Vamos a las historias, escuchen esta porque fue detenido el denominado por las autoridades como terror del norte Se trata de un sujeto señalado de intentar degollar a varias personas que transitaban por allí por la calle 93 pero sin robar sus pertenencias, dos víctimas milagrosamente están con vida, uno de ellos es un extranjero ¿Qué le dijeron de este sospechoso Andrés? Jonathan, se trata de un hombre de nacionalidad peruana que estaba ilegalmente en la capital del país según las autoridades, ya comenzaron a adelantar los procesos con Fiscalía y Migración Colombia para que este hombre responda por los delitos de tentativa de homicidio City Noticias habló con una de las víctimas del sujeto que ataca por el cuello específicamente a hombres en el norte de Bogotá y luego de causarles graves heridas, escapa El caso más reciente ocurrió en la calle 93 con Carrera 14 Se coloca enfrente de mi compañera con la cual iba conversando y rápidamente se establece detrás mío Con un objeto cortopunzante me hiere en la garganta causándome una herida de casi unos 20 centímetros Lo que más llamó la atención de este hombre que asegura que hoy está vivo de milagro es que el sujeto no le hurtó sus pertenencias después de herirlo Mis compañeros me condujeron rápidamente a una clínica donde los médicos hicieron un trabajo espectacular Hoy tengo una cortada de 20 centímetros, 28 puntos y estoy en proceso de recuperación Pero no fue el único caso, también se conoció el de un hombre que cuando salió a trotar fue atacado de la misma manera por el sujeto y en el mismo lugar Espero que esto sirva para que otras personas estén prevenidas con respecto a este tipo de ataques A través de un comunicado las autoridades señalaron Con ayuda de las cámaras de seguridad del lugar donde el ciudadano afirma que fue agredido mientras se encontraba trotando se logra obtener unas características del sujeto y posteriormente dar con el paradero del mismo Se corrobora que se trata de un ciudadano de nacionalidad peruana quien se encuentra de manera ilegal en el país y quien al parecer sufre de un trastorno mental pendiente de valoración por médicos Las autoridades adelantan los trámites para poner a disposición de la Fiscalía Inmigración Colombia al sujeto quien deberá responder por el delito de tentativa de homicidio El hombre conocido como el degollador se había convertido en el terror del norte de la ciudad